Este es Javier antes de colaborar con una asociación que lucha contra el cáncer. Y este también es Javier después de haber colaborado con una asociación que lucha contra el cáncer. La diferencia parece imperceptible, pero este es Luis. Y la donación de Javier es una esperanza de alegría en su lucha contra esta enfermedad. Y eso lo cambia todo, pues esa esperanza realmente hace una gran diferencia. Tú también puedes marcar la diferencia en Xtemin. Ayúdanos a dar esperanza a más personas. ¡Gracias!